¿Por qué no voy mejor? ¿Seré yo? No, claro que no. Debe de pasarle algo extraño a este coche que llevo. Típico, el creador siempre culpa sus creaciones. Quiero recordar que te mande a callar, Orbot. Por fortuna sé cómo crear un coche de carreras aún mejor. Os presento el Fórmula M. Con este vehículo no puedo perder. Creo que debería concentrarme en crear mejores secuaces robóticos. ¿Qué te parece, Orbot? No puedo responder yo, Chitón. Así me gusta. Bueno, ahora en serio. No puedo perder. ¡Vamos! Buena elección. Hola, estoy preparado. ¡Pensan! ¡Hey! ¡Quieres faltan! ¿Qué haces? ¡No te muevas! ¡Activa el вещи descending! ¡Te quiero! ¡Pardón! Meta el Sonic, te presento al Wii. Obvio, amigo, ganado. ¡Vamos! ¡Ya lo mereces! ¡Muy bien! Si quieres otro, me lo dices, ¿eh? Pedidme ayuda, si queréis. ¡Sopar, caos! ¡A tope! ¡Gracias! ¡Estoy intentando llegar adelante! ¡Oh, qué desagradable! ¡Estoy muy animada! ¡Mirad! ¡Moder definitivo para la curva de vida definitiva! ¡Eh! ¿Quién necesita que nos salve? ¡Megaturgo activado! ¡Melo! ¡Melo! ¡Eh, me supeite! ¡Porto! Sí, voy... ¡Eh! ¡Diste cosita, quiero salvarte. ¡No, no! ¡ untolda! ¡No! Mucha sitio para lanzar. ¡Tubo! ¿Qué has pasado? ¡Oh! ¡Esta cosa mola, Pogollón! ¡Cómo! ¡Cómo mola esta cosa! ¡Somos insparables! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os veo en la meta! ¡Eso es! ¡Sigo corriendo! ¡Sí! ¡El impulso que necesitaba! ¡Por qué está todo tan mojado! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No sé qué me faltó! ¡Eh! ¡Ibas con el móvil! ¡No te muevas! ¡Activo el teoturbo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Vamos! ¡No! ¡No te muevas! Pedidme ayuda si queréis ¡Es Estela! ¡Soy yo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Eh! ¿Quién necesita aquí los ángeles? ¡En fin de final! ¡A tope! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Quién necesita aquí los ángeles? ¡No! ¡Qué rápido! ¡Aquí te ayuda si queréis! ¡Al menos no me daño! ¡Aquí te ayuda si queréis! ¡Ve! ¡Dime tu silla que nos salve! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Primer puesto! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Gracias! 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 ¡Qué forma de volar! ¡Ok! ¡Rápido! ¡A tope! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué falta de plato! ¡Parece como un calguro! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Activo el petroturbo! ¡Voy a activar el tour! ¡Pedidme ayuda! ¡Sigue! ¡Turbo! ¡Gracias! 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 ¡Ve a abrir! ¡Gracias! ¡Avamos! ¡Voy a la piña de la Spirit ya! ¡Voy a la muerte! ¡Gracias! ¡Alega! ¡El Megaturno se asistirá! ¡Cubo! ¡Cuidado, brigados! ¡Halo! ¡Esa es tela! ¡Soy yo! ¡Pedidte ayudas, si queréis! ¡Quitados el medio! ¡Cubo! ¡Cómo mola esta cosa! ¡No! ¡Pueta final! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No me ha salido! ¡Gracias, tened cuidado! ¡Vuelve! ¡Gracias, tened cuidado! ¡Oh! ¡Me han dejado pronto! ¡Se llama mega-turbo, ¿verdad? ¡Espectro! ¡El mega-turbo es incontestable! ¡Muévete! ¡Abre paso a la forma de herida definitiva! ¡Muévete! ¡Abre paso a la forma de herida definitiva! ¡Toma eso, Muro! ¡No me han dejado! ¡Muévete! 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 ¡No podemos seguir así! ¡Pedidme ayuda, si queréis! Primer puesto, lo mejor de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No digas que nunca te regalo nada! ¡Azú, un reto, Turbo! ¡Gracias! ¡A un lado! ¡Vengo prisa! ¡Apagó! ¡Apagó! ¡Qué duda sí queréis! ¡Aquí vemos la cosa esa del Megaturbo! ¡Se llama Megaturbo! ¡Aquí vemos! Tres para emplear de detener el Megaturbo. ¡Pardón! Este hijo ha bebido a ganar, chico. Gracias por avisarme. Estaré a la venta. ¡No te aviso nada! Pimichón. ¡Qué pasado! ¡Pimichón! ¡Aquí viene el Metrodurbo! ¡Oh, qué rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Da gusto! ¡Genial! ¡Será muy útil! ¡Eh! ¿Quién necesita que nos salve? ¡Primer puesto! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos arrasando! ¡Con Metal Sonic esta carrera podría ser aún más peligrosa! ¡No me gusta ese robot malo! Solo es una lata modernizada. No tienes por qué preocuparte, Vic. La verdad es que es un poco más peligroso que una lata. Pues corre como si fuera una lata. ¡Volvamos a la pista!